Te adoramos Jesús Sigue con tus ojos cebrados Cierralo Porque de él y por él Para él Son todas las cosas Porque de él y por él Para él Sean todas las cosas Todos juntos Porque de él y por él Para él Sean todas las cosas Porque de él Porque de él y por él Para él Sean todas las cosas A él la gloria A él la gloria A él la gloria Para siempre Amén Cuánto fundas riquezas El saber y conocer El saber y conocer De Dios De hoy Cuán insomnables Cuán insomnables Sus juicios Y sus caminos Cuán insomnables Sus juicios y sus caminos Vamos a levantar tus manos A él la gloria 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 ¡Oh Dios! ¡Bele a la gloria A Él la gloria A Él la gloria A Él la gloria A Él la gloria Recibe toda gloria en este lugar Vamos rodeando tu chulo, bolsillo Recibe toda gloria en este lugar A mí y a tu pueblo Para abararte más Recibe toda gloria En este lugar En este lugar Rodeado de alabanza En tu trono está Aquí está tu pueblo Para abararte más Recibe toda gloria En este lugar En este lugar A Él la gloria A Él la gloria A Él la gloria Para siempre Amén A Él la gloria A Él la gloria Toda la gloria es para ti Toda la gloria es para ti A Él la gloria Para siempre Amén Vamos a Él la gloria Y toda gloria A Él la 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 gloria Alegría, 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 alegría. Vamos, gira una vez más. Alegría, alegría, alegría. Ave la gloria, para siempre amén Ave la gloria, ave la gloria 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 La gloria para siempre, amén. La gloria, toda la gloria, toda la esposa, la gloria, toda la gloria, toda la gloria, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras ciudades, en nuestras naciones. Ven y toma el trono. Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria, en nuestras naciones. Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria, en nuestros corazones, en nuestras naciones. Toda la gloria, toda la gloria, en nuestras naciones. Toda las naciones.... ...as otras, om 3, las naciones. la gloria, que para siempre quites cosas. a AMÉS, Toda la gloria, todas las naciones T бабajas, Toda la gloria, Toda la gloria, Toda la gloria, Toda la gloria. Toda la gloria, Toda la gloria. Toda la gloria. Toda he seнит보 con nosotros. Toda la gloria, Toda la gloria, A la gloria Solo besas voces A la gloria El Padre Ha inclinado su oído Mi Padre ha inclinado su oído Vamos a seguir diciendo Mi Padre inclinó su oído Si tú inclinas su oído Para mí es suficiente A la gloria A la gloria Ay Dios mío Sea honrado Sea honrado en casa de Dios Sea honrado en las naciones Dígalo otra vez Dígalo otra vez A la gloria A la gloria A la gloria Para siempre Para siempre Amén 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 Amén